porque si está muy apretado el tobillo va a comenzar a compensar se van a empezar a desplazar la rodilla o la cabeza más rango de movimiento en el tobillo mucho más fácil voy a poder acelerar desacelerar 10 al lado el mundo subiendo con la cadera un punto despacio son 15 repetición a la cadera Ahora vamos con las dos piernas, con los dos talones, vamos a hacer el bridge, dame el cuento sobre la cadena. Ahora vamos a hacer el marcha. ¿Te faltan las otras piernas? No, no, a subir las piernas por eso. Sí, sí, el cuento. ¿Hay con las dos piernas? ¡Claro! ¡Oh! Hay que bajarnos. Espera, esperate, yo hiciste las dos piernas el cuento. Dice, ¿el pierna es tuyo? Sí. Pero bajamos. Ocho cada lado. No, me quedo arriba con el bridge con el cuento. Ahí yo me voy a estar activando. Colocando el talón, colocando el talón. Ocho cada lado. Cierran las piernas. Vamos. Subo, alterno. Vamos al superman pero unilateral. Esa mano se queda ahí. Vamos a elevar la espalda baja y el torso. Bajo. Usted va a sentir la espalda baja ahí. Sin flexionar la rodilla. Diez cada lado. No lo hagas en el lateral. Una primero y luego la otra. Acabas el derecho primero. Síguelo. no lo hagas en el lateral. Síguelo. Síguelo. Es muy bien. Pues un par de la espalda. Lo hagas. Vamos. voy a tirar las ductores, la cadera, pero cuando llego atrás, hago un alcance, lo más que pueda. Vengo adelante otra vez. Ocho cada lado. Alcanzas Gregory, alcanza más. Ahí, váyame. Venga. 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 Pongan el mat horizontal, está vertical, lo pongo horizontal, así medio arrodillado como estoy. Vamos a seguir movilizando el flexor de la cadera y el tobillo, recuerda que la venta lo hicimos aquí, ahora manteniendo la espalda recta siempre, no me compensen ahí, me muevo hacia delante, pongo la mano aquí y giro de este lado, regreso otra vez. Seis. 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 Ya. Seis. Seis. en este bloque, vamos a preparar el patrón locomotor, activo la cadera atrás y miren como me paro luego aquí, activo, marcha y regreso con esa misma pierna, 4 cada lado, luego que terminemos aquí vamos a hacer el side bridge, 8 cada lado, luego les voy a mostrar los dos que siguen, vamos los brazos se mueven con las piernas, eh, negro, no tiene que subir el pie se están quedando las manos vamos a hacer el drop, side plank, vámonos estoy bajando, 8 y 8 hay fogo wow, wow, wow 8 y 8 8 y 8 se quedan boca arriba, vamos a hacer esta habilidad dinámica negro vamos a hacer el insecto muerto contra el lateral 3 ven, como estiro brazo contrario la pierna y el otro se queda intacto 6 y 6, ey, luego tenemos aquí el burn stop 8 y 8 6 y 6 6 y 6 se va a tenerlo aquí a la espalda baja, eh en contacto con el piso despacio se va a tenerlo aquí a la espalda baja, eh despacio al pierna al pierna pillo, que pasa, porque se está moviendo todos los brazos el burn stop el burn stop, vámonos 8 y 8 se desplazan al mismo tiempo brazos y piernas el burn stop, vámonos pisi vende el underneath la fija desplegador entonces por con bueno Descansa, vamos al otro lado, de todo Descansa, vamos al otro lado, vamos al otro lado, vamos al otro lado Descansa, vamos al otro lado, vamos al otro lado Descansa, vamos al otro lado no 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 Pedro y los cocos ah ah el choro el choro ah tu para subiéndote la mata tu para subiéndote la mata ahí hicimos una barra no, un poco arriba alterno luego va ese brazo derecho con pierna izquierda yo creo que es de las gemelas no, justo lateral derecho con izquierda ahora si 66 va a hacer un ensayo negro vamos a hacer el top up vamos a hacer 15 metros pero no ve yo no estoy marchando es un despegue luego Gregory se van uno detrás de otro y te quedas ya lo que se va a hacer es un despegue chico chico se van marchando se van marchando con la espía y renguer vamos a abrir la cadera ahora vamos a hacer wall trace mira lo que yo hago un paso adelantado paralelo y ahora vamos con el otro vamos 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 mira mamá tú puedes no vamos vamos no no vamos no 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 La diva otra vez Hey, Jesuela ¿Qué pasa? Cuando tú vayas a hacer esa jugada Que te estés tirando Hay una pierna y una cadera Que está estabilizando aquí Entonces, esta va a estar en el aire Donde la gravedad lo está empujando Entonces, como estamos aislando el movimiento Tú te quieres caer, pero apriétame Apriétame el piso Tengo la llave Aparece el lateral longe Ahora, con un alcalde Bata la amarilla Cambio No camine tanto No camine tanto bueno, bueno... en aquel lado ustedes van a hacer el golpe el pecho ya estaban así ahora vamos a hacer el escape ahora vamos a hacer el escape Mejorame el esquí. Lo cojo. Deja que llegue el rillo. Retornamos. Es sencillo, un esquí. Y lo voy alternando. Uno, dos. Esquí. Cambio. El día número tres. ¿Qué vamos a hacer hoy? Gliométrico, es decir, salto. Vamos a controlar el impacto. Porque tenemos problemas cuando queremos estirar y acortar el hantren, el músculo. ¿Qué tenemos en el primer set? Vamos a hacer Linear Hop. Miren cómo yo estoy. ¿Viste cómo estabilizo? Regreso con esa misma pierna. Vamos. Ojo. Las rodillas tienen que estar como un plomo. Ellas no pueden colapsar. Es el hantren. Que cambia de longe tú. Vámonos. 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 Regresa con la misma pierna. Regresa con esa misma pierna. Luego venimos con la izquierda. Vámonos. 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 Cambio de la izquierda. La derecha. ¿La derecha? Está bien, malamente. No hay problema. Dale, dale. No importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que padre mueve Tengo obligatoriamente que controlar mi peso Vámonos, controla tu cuerpo Domínalo tu base Debole, cambia, controla el impacto Creo que estamos buscando Dale Alcansa Vea eso Vea eso Con el otro pie 5 no estamos, ¿verdad? Venga Yo tengo uno Yo tengo uno Lo hicimos unilateral, ahora vamos con las dos piernas Ahora el salto va vertical aunque el énfasis sea horizontal Es decir que nos estamos desplazando ¿Vieron? Oíste El énfasis es horizontal obviamente Pero tenemos que saltar vertical Aunque nos desplacemos en plano horizontal ¿Vieron como cambia la longitud del hantra? Miren mis rodillas como queda paralelo a la tibia Vamos, dos lados Miren Tres De vuelta ¿Y tú alguna vez? Por favor Tú puedes más alto Tres Tres Te fuiste Descansa Nos quedamos Más alto No puede colapsarme, Rodríguez no puede hacer esto Estamos trabajando con el Hansel Sube Aterrizo, cambiando la longitud del Hansel Si tengo triple excepción, hay triple extensión aquí Triple extensión, triple excepción, Rodríguez Vamos, extiende arriba sin miedo Aterriza, síguelo Extiende la cadera Descansa Vamos a hacer el último Baja, vuelve Baja 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 Bueno, para él Ahora vamos a hacer alta velocidad Lo estábamos haciendo con pausa Ahora vamos a continuar Sin pausa, uno, luego el otro Uno, luego el otro Dos, dos No fui yo una vez, no fui yo una vez Extiende, extiende, no te me quedes presionado en el aire Extiende, vámonos Dame otro lado, dame otro round, dame otro round El primero no valió, extiende arriba, vertical Cambio, regresa Controla tu cuerpo, vámonos Tienes tres minutos pero ahora que sucede vamos a cambiar el country y vamos a aterrizar pero lo vamos a hacer alterno empujo el piso y aterrizo capacidad de empujar el piso capacidad de aterrizar pero mire yo no hago esto estoy controlando mi torso son cuatro lados 3, 2, 4 llevo una vuelta síguelo son cuatro y de igual tu cuesta, para tu contar un lap tienes que regresar son cuatro síguelo es más complejo el movimiento tengo que tener capacidad de empujar el piso y la fuerza suficiente para yo estabilizarme mira que tenemos hop hop jump hop jump 3 vueltas 1 a 1 y la luz si, si, si uno lo haga lo que yo termine vete sigue, sigue, sigue cambia, vuelve como que es una vez claro que si vamos dos más regresa haga pausa regresa vamos uno más cambio de una vez las lesiones ocurren cuando yo cambio y la longitud del hamstring que básicamente o se jalan del hamstring valga la redundancia o el groin aquí que es la ingles entonces tienen la capacidad de empujar pero si no aterrizan no estamos en nada, están empujando pero entonces están haciendo esto, entonces no, tengo la suficiente fuerza empujo el piso pero aterrizo Gregory vamos a hacer un movimiento complementario ahora el mismo jump, este se llama Pug Up Jump mira lo que voy a hacer, aplicando fuerza con la pantorrilla, obviamente va a trabajar tu hamstring, va a trabajar tus glúteos pero yo no quiero ver esto, no, me mantengo lo más vertical posible empujando el piso lees que me quedo agarré el chico? que queda allá? sila, sila, sila entonces te lo metes arriba? te esta quedando? pero dímelo no no me queda sí sí lateral high knee cuando regreso hago un cambio de pierna viste ese cambio de dirección pero en el segundo lado es que te devuelve voy vengo tiempo vuelve más rápido cambia de dirección buen trabajo dentro de la cámara también